ProSombra es una empresa comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, brindando artículos como shooters, permas, toldos y cortinas de interior de excelente calidad y un servicio personalizado con dos años de garantía en piezas y servicios. Además, trabajamos con materia prima europea. Todos nuestros artículos pueden ser automatizados. Para cotizaciones, llamar al 809-797-0426 o al WhatsApp 829-942-0616 o visitar nuestras redes sociales gerenciaprosombra.gmail.com y prosombraservice.gmail.com Atenciones personalizadas. ProSombra, Ingeniero Wallace González, Gerente General. En ProSombra, le damos un toque de modernidad y distinción a tu construcción. ProSombra, líder en instalación. Social Family, señores. Saludos, familia. De nuevo, Análisis Ocosodo. Ahora, recordamos de siempre el análisis. Gracias a Crédit Más Expert, los expertos en arreglar el crédito. Crédit Más Expert, experto en arreglar el crédito. Llama en Estados Unidos. Es en Estados Unidos, ¿eh? 646-828-6000. 646-828-6000. Pa' que tú de aquí no llames. Mira, yo llamo y llamo, mi amor. Es en Estados Unidos. En Estados Unidos ya lo sabe. 646-828-6000. Crédit Más Expert. Una empresa de Rafael Matos. Recordándote, hoy. No, mañana. Mañana domingo. El Rey Tulile. El Rey Tulile. En nuestro canal de las 6 de la tarde. El Rey Tulile. Tulile da unas declaraciones muy buenas. Nada. ¿Tú sabes qué dijo Tulile? Y yo al principio dije, no, no puede ser. Tulile. Y después que él lo explicó, le di la razón. Que le preguntamos, ¿cuál fue el primer merenguero de calle? Que fue tu inspiración. Y él dijo. ¿Tú sabes quién le dijo él? ¿Quién le dijo? Johnny Ventura. De verdad, sí. Johnny Ventura dijo él. Y yo dije, no, pero ¿cómo va a hacer? Y él comenzó a tararearnos las canciones de Johnny Ventura. De merenguero de calle. Y es verdad, dice el cuavero que era. Tulile es músico. Y bueno. Y arreglista. Exacto, y arreglista. O sea, Tulile sabe. Y tú le dijo. Ese fue uno de los primeros merengueros de calle que nosotros tuvimos. Es lo que tiene poco cerebro. Pero es buen gusto tiene para la música. Para arreglar y tocar y sazopón. Uno de los mejores sazoponistas, Manuel. Por una estrella. El rey Tulile con muchos datos buenos, bueno, bueno. Da muchos datos buenos. El rey Tulile a las seis de la tarde. Como debe ser por nuestro canal de YouTube. Aprendamos en la vida. Yo sé que alguno me interpreta. Esto es ni más grande Tulile. Mi amor, óyelo. Tú oyes. ¿Entiendes? Porque hay gente que los primeros que están preparados es para negarlo todo. Porque no saben interpretar. Exacto. Tú lo oyes y lo aprendes. Y para que aprendas, mi rey. Yo aprendí eso con él. Pero mire, es verdad. Cuando él explicó por un asunto métrico de armonía. El tipo sabe porque él es músico. Eso es merengue de calle. Merengue de mapo. Manny Rivera. Manny Rivera, el rey Tulile. Escorrió como pólvora la información de que la perversa tiene problemas. Sí. Veamos ahí un video de que la perversa saliendo de la Fiscalía de Santo Domingo. Este me parece. Adelante. Ahí la vimos, no sé. Ahí medio la vimos. Porque fue tomada como de un techo de una casa. Y ella como entrando a un vehículo con la cabeza tapada. Pero también salieron postes que ella con lo publicó la amiga de la loba, la Casimira. Ajá. Mira, creo que se llama. Exacto. El imperio de Casimira, ¿qué se llama? Publicó. Ella como que tenía problemas con la pareja. Y que como que la pareja acusaba a la pareja que recién salió de la cáncer. Ella dejaba a la pareja de que cuidando al niño y ella se iba a donde otro niño para que la cuidara a ella. Y ella dejaba de que la pareja cuidara al niño y ella llevaba donde un adulto que la cuidara a ella. Haciendo hablar de su nombre, la perversa. Sí, repite la perversa. Manolo, pero aquí es que le pongan perversa y que le pongan loba. Sí, ven. Dime esto. Y aquí no digan de qué mamola. No sirve tampoco. Ya, estamos ahí. ¿Ya? Ya. Manolo, a una mujer que le llamen perversa. Ajá. Dice la más viral. La loba. Eh, Fogón. Dime tú. ¿Puede salir algo bueno, Manolo? De ahí. Ayúdame con otro nombre que andan por ahí. No hay otro. La materialita, ¿le gusta? ¿Qué se le puede sacar a la materialita? La materialita que se abría como una petaca, como un libro así. ¡Dios mío! Sí. Sí. Pero dime tú. Pues los nombres hablan solo, Manolo. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que a los Fogues puede salir bueno con ese? No hay forma. No hay forma. Porque la gente ha olvidado de tanto uso. Me olvidó que los Fogues es una mala palabra en inglés. Sí. Es una mala palabra. Sí. ¿Qué tú puedes esperar algo bueno de ahí? Dime tú. Miren, esto es el loba. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la perversa realmente? Yo vi ese chisme así por arribita con el tema de que ella supuestamente estaba teniendo problemas con el ex preso y que ella que estaba con otro. La gente especula mucho. Hay que ver el desarrollo en el transcurso de la semana. Ojalá no haya sido cierto porque hasta donde vi supuestamente con Ani se centró en el caso por el tema del niño. Y si ella verdaderamente en algún momento le ha dejado el menor de edad a una persona que no es ni siquiera su familiar y esa persona ha golpeado al bebé, de alguna manera al niño, ella también va a tener problemas. O sea, aquí nada más no es que el expresidiario, ella también, de alguna manera u otra, se va a ver implicada con esto. Ojalá que no, porque, coño, yo digo, la perversa tiene que tener el dedo de frente. Cuando ella sabe que a ella le ha ido tan bien musicalmente en los últimos tiempos y que venga como a dañar como que todo lo que ella ha hecho en estas últimas semanas, en estos últimos días a nivel musical, dañarlo con algo así personal, como que está cabrón. La perversa, a mí no, a papá no, porque la perversa vino y se despachó, ¿se acuerdan? Hay que me di un golpe aquí. Y yo dije, me adelanté por mi calidad, por mi experiencia como analista, ¿no? Analizar profundamente los temas y buscarle las soluciones. Yo dije, no, eso fue con un puño que yo creo que tropezó. Míralo ahí para que vean y muy todos los borregos. Ay, la perversa, mira cómo está la perversa. La perversa estaba siendo maltratada y estaba ocultando los maltratos por temor a su pareja. Quizá la amenazó o algo que hacía en muchas mujeres, Manolo y Loba. Aquí hay muchas mujeres que le dan sus galletas y no se atreven a denunciar a los maridos. ¿Tú oye? Para que lo sepa. La perversa, ahí se vio la perversa, maltratada por su pareja. Míralo donde está poniendo la querella ahora, ahí. Ahí, ahora, formalmente. Por otra parte, señores, salió el anuncio de que la posibilidad de que Amelia Alcántara vaya a Telemundo, al reality La Casa de los Famosos. Ese es reality donde estuvo, en la edición anterior, estuvo la materialista. O sea, se hace la mora ahí, Manolo. ¿Eh? Se hace la mora ahí en ese punto. Un reality ahí. Ah. Se encontró algo que le guste ahí, es como la mate mango cuando da los frutos del lado tuyo. Aunque la hayan sembrado en el patio de al lado. Mango que cayó del lado tuyo, te toca a ti. Y se lo va a llevar el dueño a la mata. No, cayó del lado tuyo. ¿O no? Usted lo devuelve, usted se manda, dice, mire, vecino. Los mangos suyos están cayendo del lado de mi patio. Propiedad, propiedad compartida. Se lo ñampea. Bueno, entonces, mango que caiga allá dentro, se lo come en esa casa. Se lo come. ¿Tú crees lo que realmente es creíble? O cuando viene a ver un sonido afanado. ¿Por qué? Pero tú crees que sí, que ella irá, que va a tener ese reality. ¿Eh? ¿Tú qué? Dice, la noticia dice, podría estar. Es decir, que a ella, parece le hicieron la propuesta y ella dio una vez lo cacareó. A lo mejor sin ningún tipo de confirmación todavía. Que yo digo, bueno, si yo sé que tengo un proyecto por ahí y me hacen una invitación para algo como eso, hasta que yo no tenga contrato y tú me iban a firmar, yo no digo nada. Porque hay mucha gente que sale en el medio, que te tiene envidia, que no quiere verte progresar. Y Amelia sabe muy bien que hay mucha gente que no quiere saber de ella. Y esa mala vibra se transmite. Yo hubiese sido Amelia. Y hasta que yo no tuviese un contrato firmado, no le digo nada a nadie. A nadie, ni siquiera para, porque yo sé que ella lo hizo con la intención, con todo lo que pasó con ella esta semana, decir, ¿sabes perra? Me llamaron de Telemundo para estar en la Casa de los Famosos. Y ahora, después de tanta mierda que han hablado, me imagino que así pensó ella. Pero hubiese sido mejor que ella diera el boom, la noticia, cuando ya todo hubiera cuadrado, cuando ya ella fuera para allá. Pero recuerda algo, que con el tema de la Casa de los Famosos, que fue lo que le pasó a la materialista, cuando ella firmó contrato, ella había firmado contrato supuestamente por cuatro semanas en el reality. Y a ella le fue también en esas cuatro semanas que le extendieron el contrato. Y por eso ella se quedó hasta el final. Entonces, si Amelia, de alguna manera u otra, entra a la Casa de los Famosos, hay que ver por cuántas semanas va a entrar y si ella va a dar los números que Telemundo anda buscando para el reality. Ahora, lo que yo sí te digo una cosa, Amelia no podía fajarse allá, como ella se faja aquí con las mujeres. Porque está bien que a ellos lo que les guste es el chisme y la vaina, pero también que tengamos una buena representación. Pues yo te voy a decir una cosa, yo sé que ellas la buscan por eso mismo, por los números, por el gustico y la cosa. Pero ojalá que no nos haga quedar mal parados realmente con esa vaina. Internacional. Amelia amenazó, y ustedes lo escucharon, vieron en los contenidos pasados, que ella dijo, me voy a poner para mí, voy a ser la Amelia de antes, ¿verdad? Ella sabe ahora, ella sabe ahora que esta muchacha, la cara de guante, como yo le llamo. No, no. Respeta mamola, respeta mamola. Cuando lo viste a Liz Sánchez, tiene la cara de guante, tú le pones un par de ojo. Claro que no. Es mi pana, mi pana. Y es tu oso. Está bien, es tu pana, pero tiene la cara de guante. Mira, Vitaly Sánchez, oye, la tiene, la tenía sentada, oprimida, ella la tiene arrinconada. Y Amelia no iba a perdonar eso a nadie, a nadie. Pero ella dijo ahora, y tú ves que ella dijo, estoy puesta para mí ahora. Prepárense, porque Vitaly Sánchez le ha ganado terreno, es la que está marcando, y ahora ella se ha estado preparando para recuperar su terreno ahora. Ustedes van a ver ahora en adelante quién es Amelia Alcántara. Si Amelia Alcántara, hermano, tiene que chuliarte a ti ahora ahí, de tú a tú ahí, en un contenido lo va a hacer. Te lo estoy diciendo y escríbelo. Ella, ella va a arrollar, porque Amelia sabe que tiene material para arrollar a Vitaly Sánchez, para aplastarla. Porque Vitaly Sánchez no puede hacer muchas cosas que Amelia tiene libertad de para hacer. No entraría en el mismo juego de Amelia, realmente. No, no la va a entrar, porque Vitaly Sánchez se ha preservado un poquito más que Amelia, le ha vendido a este mundo, a esta fanática, que es más conservadora, ¿sí o no lo va? Que es más conservadora. Sí, pero al final todas en algún momento me han cuariado. O sea, aquí ninguna puede venderse como santa, olvídate de eso. ¿Por qué tú te metes ahí en ese paquete que hemos cuariado? Pero cuariado es incluso hasta coquetear a una persona que no nos debe. Oye, porque es que yo quiero ayudarte, pero tú no te dejas ayudar, no joda. Yo no sé que tú no estás, pero voy a entender. Te hemos cuariado, porque ya tú te estás involucrando, si tú daste cuenta. Es que si digo, es que han cuariado, van a decir, oye, esta privando en santa, entonces como quiere malo. Entonces tú cuariaste. Yo cuariado con mi marido Pila. Yo me pongo unas vaticas para cuariar a la DJ. Y cómo, dime, cómo tú, dale un tics a las mujeres. Dime, vamos a ver. ¿Cómo su DJ cuando viene cansado? Tú lo que quieres es hacerte una paja mental. Imaginándote lo que yo te estoy diciendo. No. Aquí no se puede con esta mujer. No, pero Dios mío. Miren, vamos para otro tema. Yailin, tema más sublime. Yailin aparece de espalda corriendo en un césped. Oye, qué maldita, oye, qué maldita noticia. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí la vi, voy a abrir. Anda corriendo. ¿Será que la muchacha, el internacional, tú sabes que el internacional destruye a todos los artistas? Está como, el sonido está bajando. Vitaly le está ganando sonido a Yailin. Ahora mismo, sí. Y Vitaly le está ganando sonido a Yailin. Por lo menos aquí, aquí, aquí en el patio. Yo te lo dije a ti, Manolo, que Vitaly se llevó a la Muzaraña Tecaki, se llevó a Anuel, se llevó a Yailin. Yailin se le había llevado a Alessandra Yemipi, ya se le había llevado. Sí, exacto. Sí, sí. Y Vitaly se llevó, exacto, es así. Oye, el Proceki Vicini quiso llevarse a Vitaly. Y no, es que no, porque la gente se dio cuenta que era mentira. Mándolo Proceki Vicini, ¿a quién se va a llevar? ¿Quién le va a poner caso? Mira, a Seki Vicini le habían llevado, mira, déjalo, yo iba a decir una vaina grande, pero me voy a callar. Por Palomo, por Palomo, Seki. No, Manolo, no, no, no. Es que tú lo sancionas lo que yo iba a decir. Ah, por lo diga, por lo diga. Que usted es muy boca sucia, que usted es prosaico, que tiene un lenguaje. Un mal hablado. Sí, 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 es verdad, es verdad, mal hablado. Claro. Es verdad, más. ¿Cuánto costó la peluquita esa que Vicini? Es una, parece una cacata, una cacata. Tú no viste que le super hablan a un par y le regaló una peluca a él. Y miren, vamos a ver esto, para ver la objetividad de ustedes. Vamos a ver un video de una presentación de Luis Miguel, actual ahora. Adelante. Ahí lo vi. Lo va. ¿Cómo tú ves Luis Miguel? Dice que estás rejuvenecido, nueva imagen. Acabado. ¿Tú estás loco? Ese hombre no es ni la mitad de lo que era antes. Ni que el sol de México, por un sol muy maltratado. ¿Tú estás loco? No. Háblame de Chayán, que por ejemplo, Chayán todavía se mantiene, está fin, está bonito, una cosa rica, Barry Yankee, que está, uh, lo que es Luis Miguel, Alejandro Fernández, yo no sé qué diablos pasaron con esos tipos, porque eran gente, coño, que tú veías y tú decías, pico, yo quiero un tigre así como ese. Pero yo como que no sé, se dejan dañar. ¿Y qué? Adelante, internacional. Adelante, háblame de Luis Miguel. Un consejo, Luis Miguel, al sol de México. Cancela el mensajero, te la están ligando. Te la están dañando. Mira, Luis Miguel, diablo, Manolo. Repete a Luis Miguel, porque después Luis Miguel me llama a mí y me dice, ese loco que tú tienes ahí, me acabó. Después Luis Miguel a mí es que me llama. Manolo. Y me reclama. Manolo. El señor loco que tú tienes ahí, porque así que dicen, la breve y el loco. Oye. Manolo. Este contenido va a quedar grabado. Atención, espectadores. Lo vamos a comparar y lo vamos a sacar otra vez a la luz pública. En unos meses, ustedes van a ver a Luis Miguel, el sol de México, emulando a Marc Anthony, comiéndose la oreja. Así es. Mire. Así. Usted lo va a ver. Atención, Luis Miguel. Tú sabes mucho de eso. Pero tú no estás viendo ese hombre como está. Míralo. El rostro. No, pero tú sabes mucho de eso, porque siempre que hablamos de un tema así, tú eres el primero que empezó a dar eso. Él domina el tema. En especificaciones. Luis Miguel. Lo va a vivir en Santiago, ya sabrá por qué lo dice. En Santiago. Mira, yo. Lo que suena ya no necesariamente suena aquí. Tiene toda la razón usted. Manolo, pongo la cabeza en un tronco con una hacha bota. Así mismo. Oye, para que dure más. Si ese pendejo no está, Manolo, mira, se está empañetando, Manolo. Aló, aló, Jorge, ¿cómo es? Aló, aló. Aló. Ema, ustedes verán a Luis Miguel cantando. Desde aquí adelante. Así es. Así. Un perro realengo, parece. ¿Quién? Manolo, pero si tú querés entender. Es una abritura. Atrás de un frito. Sí, sí, sí. Manolo, un perro mordiéndose el rabo. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que hay que reconocer. La prensa, como él, como hay una prensa que le paga unas relaciones públicas. ¿Tú sabes qué pasa? Es una imagen renovada, doctor. Está de mar. Está acabado. Está de granado. Deje su loquera. Se ve a acabar. Aunque yo también he acabado que él, pero él se ve a acabar. No, es que con los puertos que tiene, con los puertos que tiene, está así, fresco, bonito, como la lechuga. ¿Está loco? Sí, sí. Mira el roto. Tú todavía está maltrato, jodiendo con las grabaciones. Loba, mira el roto internacional. ¿Qué te parece a ti? De granado. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!